¿Qué pasa, chavales? Hoy vamos a ir a ver una localización. Vamos a ir a la Vega de Paz, al túnel de la Engaña, un túnel que fue construido en su tiempo por presos de la Guerra Civil. Comunica el norte de Burgos con el sur de la provincia de Cantabria. Y voy a ir hasta allí, no conozco muy bien la zona, pero bueno, algo encontraremos. Así que bueno, luego nos vemos por allí. Estación de Yera, para allá vamos, chavales. Me he encontrado aquí a un amigo, Jesúsito. Que viene mucho conmigo y me lo he encontrado aquí de Jalana. Vamos para allá a ver qué nos encontramos. Para hacer eso, las carreteras aquí son infernales. O sea... por aquí. Por aquí. No, esto estaba más bien reventado. Este el trozo. No, pero bueno. Las chismas estas... como papelizadas, ¿sabes? El techo está un poco reventado, sí. Espérate a ver si nos llega ahí ahora. No jodas, hombre. ¿Qué hay otro cuarto? Nada, los techos están reventados. Aquí poca cosa. Poca chicha. Puedes hacer aquí para un cuadro. No, no, no. ¡Pasa, pasa! ¡Una! ¡Qué pasa, hombre! ¡Mirale, que no hace nada! ¡Que solo es un murciélago. ¡Mirale! ¡Mirale! ¡Dios! Dejales, hombre, que no te van a hacer nada ¡No! ¿Por aquí? ¡Cuidado, Jesús, que te chupan la sangre, eh! Esto está reventado Aquí, nada, vamos para arriba Aquí, nada, vamos para arriba Hemos encontrado ahí una localización guapa Para hacerle unas fotos a los coches Muy guapa Aquí volveremos Única y exclusivamente a esto Está Jesús mirando encuadres Esta localización es la hostia, macho Es la hostia Por ahí hemos venido Por ahí Queríamos haber venido por ahí abajo Pero vimos que no era viable Y hemos venido por ahí Esos arcos mola Esos arcos de ahí mola Más colegas de Jesús hay aquí Esto me mola, eh, Jesús Este lado de aquí, mira ¿Eh? Mira Hostia, qué guapo, tú Para arriba hay que ir andando, yo creo, eh ¿Esto iluminado, tú? Subir por el borde, eh Sí Nada, si subís por el borde Ah, está bien, joder A ver, reventado Pero bien No estaba ahí, ¿eh? Mírala ahí arriba No te molesta ni el tato Bueno, te iba a cargar a las bestias de la noche Te llevan, Jesús Por aquí se va a complicar Venir con el vehículo Si no son hondos, tú ¿Has oído? Sí, es un poco más hondo Aquí sí Bueno Inviable es huir por aquí en coche Vamos a ir andando Le he preguntado a un señor Que abajo ahora con un todo terreno Más o menos dos kilómetros La pata A mí no... Bueno, está bien Tiene tarcos, pero claro Tiene tirgoles Ya llevamos los bocatas Y pala fresca Porque ya está anocheciendo Y bueno Vamos a ver qué tal será el tema Arriba No sé lo que habrá Sé que hay tres tirgoles Y luego está el otro Que es largo Ya veremos qué pasa Vamos a la boca del primer túnel Sé que por un lado pone el nombre Y la longitud A ver si lo encontramos Y si lo pone por aquí Además tiene nombre Y adelante se había otro Y adelante se había otro ya Cada túnel Tiene un nombre Todos los hicieron para practicar Yo creo El burrito El burrito O el porrito Y abajo pone algo Bueno Ya os pondré un enlace En la descripción Contra la deformación Del túnel Estos son grandes De cojones Eh Buah Canalización y la hostia Bueno Estos túneles Son túneles Hechos para trenes Para doble vía Muy pegadito al otro Uno ahí Y otro ahí Este es el primero Pequeñito A 50 metros o menos Este tiene pinta De ser más largo Bastante más largo A ver El nombre El morro El morro El morro 296 metros Más largo Que una semana sin pan No se ve un cristo Vamos para allá Vemos luz Al final del túnel La verdad es que impresiona Estar aquí dentro No sé si veréis algo La verdad Pero bueno Son Pensé que iban a ser Más pequeños Había leído Que eran muy grandes Pero no tanto Estos túneles Los construyeron Presos De la guerra civil Espero que No le faltan mucho Es que no estoy seguro De si son 3 o 4 No he hecho los deberes Y claro Me pilláis Con el culo de ahí Tercer túnel De los 4 No tiene pinta De ser muy grande Porque veo la salida Por otro lado Así que Vamos a ver cuánto mide Y el nombrecico El empeñado Empeñadero Empeñadío 130 metros Ahí está Son todos iguales Anchos como Si no es un baño El mayoral O mejoral 285 metros Bueno Acabamos de llegar al túnel Está a tomar por culo O sea literalmente A tomar por culo No Un poco más arriba todavía Parece que No llegas No llegas No llegas No llegas Pero llegas Eh A ver Dejame un entorno Ahí arriba lo pone No sé si veréis algo Túnel de la engaña 6.000 576 metros Hasta hace poco Era el túnel más largo De España Pero vamos Que acojona Este sí que acojona Miras al fondo Macho y no veis nada Nada más que túnel Túnel y túnel Está intratable de agua O sea que esto Venir en invierno Tiene que ser imposible Pero imposible Imposible Vamos De hecho Tengo entendido que se inunda No sé si escucharéis algo Pero bueno Cae agua Como si no hubiese un mañana Y eso que no ha llovido O sea Ojo eh Cómo cae el agua Ahora aquí Ojo Claro Está bajo una montaña No va a caer agua Aquí vamos a hacer Un par de fotos rápidas Porque aquí Poco hay que hacer La mítica foto Y Nos vamos para abajo Echando hostias Echando hostias Que hay que aprovecharlo de abajo Pero bueno No está mal Habrá que ponerte aquí Con el tema Vamos para allá Ya nos estamos pirando el túnel Hemos hecho ahí unas cuatras rápidas Porque poca chicha más después de acá Hay una cascada en medio Pero poco más Así que nada Estamos bajando ya para la estación Ahí sí que hay que meterle caña Un par de fotos Así que no estamos pirando el túnel Buscamos en medio Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para.